Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Abrochese su cinturón de seguridad, porque hemos llegado a esta lucha estelar. La peste negra comandada por Mr. Niebla, acompañando Tiger y también el negrito Casas, el 440. Mientras que por el bando de los técnicos, el diamante azul máximo y brazo de plata, Juan Maldad, dame el dato. Claro que sí, ya estamos viendo ahí a este felino que tiene entre sus máscaras al justiciero en un luchón que dieron allá por 1993. Dio un gran combate y se llevó esa tapa, o sea que también tiene experiencia. Claro que sí tiene experiencia, saludos para Doña Pilar, para el flaco de la iguana, para el jarocho, para Don Pedro Espinosa, para José Ignacio Cruz y toda su familia, igual que para Arturo, que es bravo de los bravos y es el volador de Tarango, Carlita de la Cuesta. Y ahí vemos este momento inicial, maravilloso, espectacular, las acciones empiezan a poner calientitas y por supuesto el felino Felinowski quiere imponerse sobre este joven, el diamante azul, que también quiere demostrar por qué ha llegado tan lejos en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor lucha del mundo, Enrique Sánchez Vera. Exactamente, ya está diamante azul queriendo castigar con todo a este felino que aguanta candela, señor López Olveda. Ahí estamos viendo al hombre más rápido de la comarca, Rajita de Canela, de pronto castigado por la fortaleza de un diamante azul, el Blue Diamond, que está teniendo la verdad un momento increíble en su corta carrera, es un hombre que ha sido, la verdad también, pues tenido la oportunidad de brillar en lo que es el físico constructivismo. Ahora estamos viendo a la fresa salvaje de los encordados enfrentar al maraquero, negro 440 casos, mucha experiencia y mucho carisma por parte de este hombre y también enfrente tiene un magnífico luchador. Algo muy importante que comentarles, este próximo 26 de abril festeja los 57 años en la Arena México, con un cartel lleno de sorpresas, viernes 26 de abril, 20 y 30 horas, no faltes. La guerra de porras máximo, negro casas, el público metido con esta lucha, que es la estelar vea nada más ahí, el negro casas trata de someter a máximo, sin embargo máximo ya se levanta. Saludos para toda la familia de mi Rafita del Maya, ya en Jalisco, Javier Amor. Demostrando el máximo con esa chispa, con ese carisma, que a Sánchez Vera le fascina, que también sabe llavear y que sabe luchar, doble lazo al cuello, que se queda atorado, repite en la dosis, ya le dolió a máximo. Y se venía el beso, pero Sánchez Vera gritaba, no, 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 no. Y le hicieron caso, él derribe la planchita, movimiento rápido. No digas eso, que se pone celoso Mendoza, no digas eso, Javier Amor, pero ahí vemos a la gente linda, bella, riéndose de las cosas de máximo, y por supuesto la peste negra sufriendo, caray. Y ahí está el público, voy a la mala bella, muy risueña, da cuenta que la cama de cadena 3 la está tomando ya aguas. Ya se rezuquearon estos también. Ya le dio el sonido, gracias a Mr. Niebla, y por eso ya está todo más, más, más nervioso. Ahí está el rey del guaguancó, haciendo las delicias, y ve nada más, ahí precisamente, brazo de plata, lo estaba imitando, haciendo el gallito volador que tanto le gusta de la cuesta. No, bueno, pero ahí están los 100 kilos de rock and roll, carisma, buena técnica de mi querido Super Porquileca. Ay, encima esta plancha doble por parte de la fresa salvaje, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque ya está ahí bien depositado, lo de tiene el negro casas para recibir esta pequeña acomodada de botín, Javier Amor. ¿Qué masacres estás llevando tus técnicos? En la cara no, porque de eso vive Máximo, y ya lo rindieron. Están los hermanos casas de Conjuntaron, para llevárselo con esta plancha. Soberbia fulminante dice 2, dice 3, impactó el miocardio. Ha ganado la peste negra. Plancha gamborimbesca por parte de Negro Casas, del señor Mr. Niebla, y también bien acompañados por Felino Felino. Y señores, la peste negra se ha adueñado ya de la primera caída, de manera espectacular, ¿qué castigo le dio al pobre de diamante? Son 3 y un cuarto los que están arriba del cuarto, así como batallója. Súbete tú, y ya no sé si es el paro a los técnicos. Ahí esperamos un poco, porque parece que el diamante a su se siente un poco mal, mientras Felino le sigue dando hasta con la cubeta. ¡Vámonos! Maestro Sánchez Vera con el señor Quiroza, el recuento de los daños. Ahí está, mira nada más, vámonos, cómo lo dejan ir en el de los trozacaras al pobre. Y después lo rematan a este máximo con la patada, el Felino. Y ahí se estaba llevando la primera, bueno, el primer derrotado era el máximo. Y después acá, mientras tanto, también el vuelo, el castigo que le cayeron. 120 kilos fácil del Mr. Niebla al pobre de diamante, quedó todo turulato. Y de esta manera, señor López Olvera, la primera caída es para los rudos. Vamos a la pausa, ya volvemos a la lucha, que si es lucha no le cambie. Y regresamos, ya con esta segunda caída, y voy con Juan Maldá para que me dé el dato. Claro que sí, el brazo de plata, que es un hombre conocidísimo en Japón. Su prestigio ha sido muy conocido por allá, e incluso un año nuevo le tocó volando en el avión. Caray. ¿Cómo le parece? No, muy bien, muy buen dato. Sí, así vean a Felino, Felinovsky, ahora ya está con su tapa de la cuesta. Pero no puede estar con la máscara, el Felino. Él puede hacer lo que quiera, porque es Felino, me lleva a que haga lo que quiera. Él es una estrella, puede hacer todo lo que se le antoje, sobre todo si se trata de castigar a los científicos, como en este momento. Le dan ese antebrazazo a la presa salvaje, y ya entra todos los 100 kilos de... Ya se la quito, Carly. Ya, ya se la quito. Ay, bueno. No podía estar más que un ratito con ella. Mientras que le recuerdo que después de esta función sigue la de boxeo, desde el Foro Polanco en la Ciudad de México, y después en la película. Y el domingo caerá tres deportes a las 8 de la noche, a las 10, cadena tres noticias con Carlos Quiroz, y a las 10 y media, mi corte informativo, el noticiero más changón de la televisión. ¡Maldad, dame otro dato! Claro que sí, pues este negro Casas, que aquí también dio un gran luchón para llevarse la cabillera de la fiera, aquel primero de octubre de 1993, en un aniversario más de la lucha. Como olvidar a Donaturo Casco la fiera, donde quiera que esté, labrado un luchadorazo, un rudo histórico. Mientras tanto es que están castigando al negro Casas, bien le cae el diamante, se equivoca negro, se equivoca Mister Niebla, se equivoca Felino, y esto parece la fe de equivocación. Y señores, no puede ser posible. ¿Qué va a pasar? Están, la fina de la plancha, se están negociando. Se va a terminar con brazo de plata. Ahí está, ahí está. Ahí está, esto se va a empatar. Uno, dos, tres, cadena tres. Rafita Elmaya ahí, dando la cuenta de los tres segundos a estos malosos para que esta lucha se empate. Tenía que ser este hombre, cien kilos de rock, sexo y violencia, quien empatara la lucha. Rafita Elmaya poniendo los brazos en alto del diamante azul, también de brazo de plata y de máximo. Vámonos Javier Amor, recuento de los daños. La manera de culminar esta caída, la habilidad, la agilidad, la experiencia. El colmillo largo y retorcido de brazo de plata, obligando a las planchitas, a las equivocaciones. Y después venía esto, el carnaval. El carnaval de máximo y de diamante azul, para que después por ahí decía brazo de plata, sigo yo, ya párenle a su rollo. Lo pescaba ahí hasta máximo. Y miren lo que hace máximo, le da su Kiko. Se va de espaldas y se va a finiquitar esto bajo las palmadas de Rafa Elmaya. Gerardo Mendoza. La pausa y aquí está la porra de Tepito. Ya volvemos, no le cambian. Y regresamos. Esta es la tercera y definitiva. Juan Malvá, dame el dato, nuestra amiga de Tacuba. Claro que sí, entre las máscaras que ha ganado a los Mister Westring, este brazo de plata. Eso fue allá en el Palacio de los Deportes, para demostrar por qué es un gran atleta. Así es, Carlita de la Cuesta, ahí tienes a este Mister Niebla, que ya se acerca en donde está Zacarías, el Negro Casas y también el Felino Felinovsky. Exactamente, y ahí Felino pide la porra, el apoyo al negro con el 440. Tremendos idolazos, par de estrellas fantásticos ahí en el centro del ring de la saga. Y el grito ya no sabe ni qué hacer y dice, ahora le venimos a luchar, ¿no? ¿A qué onda? Pero pues todo el carisma ahí y el colmillo del querido Super Porky, ahí haciendo de las suyas, ya lo lleva ahí a ponerlo en la esquina, darle hasta con la cubeta, pero como que mi querido brazo de plata, no se inmuta Enrique Sánchez Veda. No, que se va a inmutar, pero nada más tremendo tonelaje. No lo puede mover el Negro Casas, y por más que quiere ir, se va hasta de bruces, agua. Y este sí le deja caer todo el tonelaje. Terremoto de 7.8 grados, Richter originado al epicentro de Arena México. Ahora está Mister Niebla, el rey del guaguancó. Este hombre que trae el afro a todo lo que da enfrentando al chillón. Pero usted está llorando, no sea berrinchudo, porque como un hombre, vaya hacia delante, Riff es el físico, no importa que Mister Niebla, vuela a cebolla echada a perder. Exacto. Javier Amor, ahí los tenemos, a estos dos, nada más. Este choque de dos mundos que lo gana el brazo de plata. Cual peleadores de sumo, demostrando el poderío. Este que es José Alvarado Nieves, de la dinastía familiar. Cuidado, pongo usted mucha atención, porque me arrollan al Super Porky. Y cuidado, cuidado que viene el bailecito. Viene el bailecito, ¿no? Opta por ir a las cuerdas de esta o esta, de norte a sur. Perfecto suplex aplicado por el brazo de plata. Vamos a ver qué ocurre. Venía la japonesa aplicada a la más alta escuela de Chadito Cruz. Con este pompazo fenomenal. Y viene este periquito Zacarías que quiere más. Ya me lo están arreglando. Y por ahí, qué manera de sellar de brazos de plata. Qué carisma tiene López Obrero. Tremendo lo de este hombre. Y también lo que pasa con Belino Perinovsky. Vea usted cómo es rapidísimo el de la comarca. Está, vea usted, ole, cómo no. Cómo al estilo del mejor torero. Vea usted, tremendo, ole. Tres pases ya con muleta, incluso también. Aparece el periquito, le dice, a ver, a ver, me toca a mí. No, deja a mí, no, espérame. No, no te metas. Tú ya, te dice, no, yo voy, yo voy, déjame a mí, estoy listo para todo. Ve, 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 no, para atrás. Cómo no. Ahí lo avienta. Está teniendo la potida y vaya patada. Ándele, por andar ahí de metiche el perico Zacarías. Exactamente. Ahí le da este taco felino, Felinovsky. A este máximo que inmediatamente se levanta. Y vea nada más esta pasadita que le acaba de dar. Y se va a subir hasta la tercera. No, a la segunda. Vienta beso. Y vámonos, Carlita de la Cuesta. Y qué manera de sacar a Felino, Felinovsky. Ya entra nuevamente el rey del Guahuancó. A ver, con qué se enfrenta con este hombre o mujer. Yo no sé qué sea, pero qué le va a dar. Ah, no, bueno, como reina de la primavera. Juan Maldad, por favor, sácame de esta angustia y dame un dato. Claro que sí, pues. ¡Épale! El Mister Niebla también es un buen luchador. Y tiene la máscara del brazo de Platino. Que también la ganó. Y por eso tiene esa rivalidad con los brazos. ¡Antidote a Mister Niebla! No, lo que pasa es que Zacarías le dio un patín y se quería desquitar. Pero ahí está el negro Casas con este diamante azul. Un excelente luchador que se sabe de todas, todas. Las maestras, Sánchez Vera, las llaves. Agua me lo llevaron casi arrastrando al pobre negro Casas. Pero trata de revertir el castigo. Pero el diamante azul lo tiene bien pepenado. Y ándale, pero le suelta la patada de negro Casas. Y bueno, se enoja el diamante. Y ahora lo arremete contra él. Dos raquetazos. Y ahora se va, ándale, se le quiere desquitar en negro Casas. Y ándame, lo surten. Ahí se dio López Olvera. Fortaleza tremenda de este diamante azul. Ahí viene el press militar. Tremendo. Y así lo llevan con su hermano. Está teniendo una gran exhibición. Este diamante azul. Quiero completo. Quebrador a partir de la humanidad. El felino Felinowski. Dos de nueva cuinta. ¿Por qué no? Vámonos con la carretera. Está encendido diamante azul. Ahora viene Mr. Riebla para dar algo para los rudos. Viene el segundo machetazo. Dice, dame otro. Viene el tercero. No. Ya la acomodaron el mundo. Las ideas a este Mr. Riebla. Y aparece. Top impresionante mortal ahí. Lo que está haciendo diamante azul, Javier Amor. Sí, qué manera de conectarse. El toma y da. Que el da que el toma. Llegó la filomena. Al más puro estilo de Ringo Mendoza. Pero se la devuelve perfectamente. Este que es el diamante azul. Entra el felino. Ya me lo atiende. Llegó la fresa. Salvaje Máximo. Velocidad pura. Con estas tijeras. Voladitas. Y también el Mr. Niebla. El rey del huaguanco. Arreglándoles el asunto. A los de la familia. Alvarado Nieves. Raquetazo al pecho. Ya se ensañó. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 Pasó el susto. Carla de la cuesta. Mientras que en un paquetito. Se lo está llevando Máximo 1. Pero llega el metiche. De su manito manito. Que es el negrito Casas. Mientras que el felino Felinovsky. Esto maestro Sánchez Vera. Está de ninguna manera. Se ha terminado. Se está terminando. Y todavía deposita la diamante azul. Viene Mr. Niebla. Con todo. Y el gallito volador. Sentón impresionante. Cuéntale mi Rafita 1. Cuéntale 2. Cuéntale 3 señores. Porque usted así lo vivió. Lo transpiró. La victoria. Para la fiesta negra. Negro Casas. Felino. Sentilla. Y el señor Mr. Niebla. Compañado del pelito Zacarías. ¿Cómo no? Ahí tenemos esta victoria. Por demás espectacular. De Felino Felinovsky. Del Negro Casas. Y también de Mr. Niebla. Ahí tenemos. A todo este gran público. Que se está divirtiendo. Y se divirtió en lo lindo. Aquí en esta catedral. El señor reina. Su esposa. Y también nuestra amiga. De Tacuba. Este es el bailecito. No se lo puede usted perder. Para deleite. De todos los aficionados. Ahí tenemos al rey del guaguancó. A Zacarías. A Felino Felinovsky. Y por supuesto. A este ídolo que es. El Negrito Casas. Un triunfo sensacional. De estos rudos. Pero vendieron cara. A la derrota. A la derrota. Los técnicos. Se van con la derrota. Precisamente. Brazo de plata. Maxi. Todas, todas. Que es diamante azul. Carlito de la cuesta. Recuento de los años. Veamos qué manera de depositar. Felino Felinovsky a Super Pork. Y ya nada más. Se acomoda ahí suave y sutilmente. Como podemos ver. Y esto es como. Pues no hay mucho que hacer. También. Mister Niebla hace lo suyo. Roberto López Olvera. Porque se trepa las cuerdas. Para las alturas. Este hombre reviva conmigo. El momento fatídico. Para los técnicos. Con este magnífico sentón. Por parte de Mister Niebla. Que decía. No más. 3, 2, 1. Vámonos riendo. Y así las cosas. La victoria. Para la peste negra. A través de Cadena 3. Amigos. Cadena 3. La televisión más abierta que nunca.